Muchísimas gracias por esta bienvenida, realmente sí, un gusto estar aquí y ver un auditorio con tanta gente en un día tan hermoso que la gente se haya arrimado a escuchar esto, que lo que intenta es difundir un conocimiento, lo que intenta es contarle a la gente que hay otra forma de ver la realidad, que hay otra forma de interpretar del ser humano, que desde la medicina convencional, alopática, a veces no nos alcanza para resolverle un problema a un ser humano que sufre, y que hay todo un mundo, un universo de terapias y de medicinas complementarias y tradicionales que se deben integrar, se deben sumar a la medicina convencional o alopática o occidental sin dejarla de lado nunca. La medicina alopática sigue estando y va a seguir estando. Lo que sigue hay que empezar a aceptar que las terapias complementarias tienen que ser parte de lo que se denomina bien en todo el mundo salud integrativa. ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptar este tipo de terapias nuevas? Bueno, es parte de lo que yo les voy a contar, pero más allá de los intereses económicos de poder que hay en la industria tecnológica, médica, de la industria farmacológica, olvidémonos de eso, que existe, pero uno va a tratar de no pensarlo. Pero, lamentablemente, todavía estamos en una etapa en la que muchas personas descreen porque se ha hecho mucho daño en todo esto. Hoy, por suerte, la gente se forma seriamente en lugares donde esa formación es buena. Las terapias complementarias que se están impartiendo son de calidad. Y, además, muchos médicos, muchos colegas están empezando a ver la necesidad de sumarse a centros que hagan las cosas seriamente. Mencionó en algún momento, hay un gran negocio detrás de todo esto. Digo, uno piensa en laboratorios, en la industria farmacológica, que nadie sabe cuánto es lo que en verdad cuesta un medicamento y los abusos que se descubrieron detrás de todo esto. Sí, lamentablemente, cuando yo decía negocio, lo decía principalmente por la industria farmacológica. Yo lo voy a contar en la charla la historia que tiene todo esto. No es casualidad que el costo que tenga la atención en salud, el porcentaje que se llevan los fármacos, sea tan alto. Pero, si el fármaco es válido y sirve, estaría todo bien. El problema es que la industria farmacéutica cada día saca nuevos medicamentos, nuevos fármacos y, sobre todo, en el tema cáncer, muchos de los cuales no están comprobados, que a los pocos tiempos son dados de baja y eso le hace mucho daño a la medicina porque la hace caer en el descrédito. Y esto es lo que hace que el ser humano, con un cáncer, con una patología grave, busque otras alternativas, palabra que ha desaparecido, debe desaparecer, porque no tiene que haber alternativas, sino integración, complementación entre las terapias, las que estudiamos en la Facultad de Medicina y todas las otras que le pueden hacer bien a esa persona. Para finalizar, ya abusando de su gentileza, cuéntele a los televidentes, a los miles que lo están observando, que lo van a observar de San Carlos y de la región, dos o tres tips para comenzar a amigarnos con estas terapias alternativas y no ser tan incrédulos ante esa situación. Bien, la primera es que esto no tiene que ver con la religiosidad, sí tiene que ver con la espiritualidad, con expandir nuestra conciencia. En permitirnos darnos cuenta de que hay otra forma de ver la realidad. Segundo, en entender que nosotros somos mucho más que esto que están viendo. Yo soy Luis, pero soy mucho más que este cuerpo denso de estos átomos que forman moléculas, que forman tejidos, que forman órganos. Que por encima de este cuerpo físico hay un cuerpo emocional, un cuerpo etérico, un cuerpo mental. Hay un alma que ya las medicinas tradicionales, china, hindú, tibetana, los venían advirtiendo, los antiguos griegos los venían diciendo, nos hablaban de la mente, del cuerpo, del soma. Empecemos a pensar que no solamente somos un cuerpo físico, nos tenemos que permitir pensar en eso. Por lo menos, y esta es la idea, darles esta posibilidad, darles elementos para que dudemos. ¡Gracias!